A castigar Elliot, y aquí la locura, la afición de cocodrilos que plenó este escenario ayer y hoy a sabiendas de lo que había realizado el equipo Saurio allá en el domo bolivariano respaldo absoluto para estos guerreros de la capital Elliot, balón arriba, lo consigue Elliot 7 hoy para Elliot El punto 8 para Elliot, la tiene Betelmi, ya estaba diciendo que esto se acabó 85 a 76, Emmett que la coloca, los dos puntos para Emmett y el resultado final, cocodrilos de Caracas Derrota de esta manera Aguaros de Lara Y se mete señoras y señores en la final de esta temporada Tan solo esperará el resultado entre Bucaneros Y el equipo de Marinos a ver si de esta manera hoy se define totalmente la final